Música Me siento bien orgulloso de estar frente a ustedes aquí y tener a uno de los míos. Yo soy representante de Manatí y Carlos Beltrán es de Manatí. Y gracias Carlos porque das de tu tiempo para este tipo de actividades que son importantes para todos nosotros. Y hoy Johnny Méndez se distingue en reconocer a los hombres destacados pero yo sé que también en esta ocasión distingue a todas las mujeres y todas las familiares que han promovido y han apoyado a que ustedes sean hoy los hombres destacados del Distrito 36, de la Legislatura de Puerto Rico y por supuesto de nuestro querido pueblo de Puerto Rico. Con muchas bendiciones, mucho éxito y sigan trabajando que nos hacen falta hombres como ustedes en todo Puerto Rico. Me siento más que privilegiado de la oportunidad que me dan de poder estar aquí frente a todos estos hombres espectaculares que se encuentran aquí. Yo siempre lo llevo claro de que como hombre sí hay una responsabilidad grande, una responsabilidad en la cual uno debe ser ese ejemplo, ¿verdad? De levantarse todos los días luchando por la familia. Pero también es bonito cuando no solamente no nos enfocamos en la familia sino nos enfocamos en la comunidad. Muchas gracias Puerto Rico, gracias a estos hombres que están aquí presentes y gracias a todas las damas que están aquí apoyando a sus hombres. Bendiciones. Uno mira y ve tantas personas, educadores, líderes comunitarios, de todos. Todos ustedes han, en el desarrollo de su vida, ustedes han dejado una huella que es indeleble, una huella que ha marcado la vida no solamente de sus familiares, sino la vida de sus comunidades, la vida de su entorno laboral y han dejado una huella que es significativa. Algunos de ustedes, como mis papás, tenían que caminar a veces 4, 5, 10, 12 kilómetros cruzando montes para llegar hasta una escuela, para crear el Puerto Rico que nosotros disfrutamos hoy. Y esa gente, que si ustedes son parte de esa generación, tenemos que honrarlo y reconocerlo en la mañana de hoy. Gracias por haber sacado su tiempo. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.